De acuerdo a la directriz del Gobierno Nacional, a partir del 1 de septiembre se dará la reapertura de algunos escenarios deportivos, como lo son los gimnasios y las piscinas, manejando los protocolos de bioseguridad adecuados. Iniciamos en el mes de septiembre, una vez el patinaje, la natación y los tres gimnasios que tenemos en el municipio de Andes presenten los protocolos de bioseguridad y la Secretaría de Salud y Bienestar Social encabeza la doctora Ana María Zuleta. Les den el visto bueno, procederemos a su apertura nuevamente y con esto buscamos que más de mil personas, entre niños, jóvenes, adolescentes y personas mayores, pues inicie nuevamente sus actividades presenciales en estas actividades deportivas. Esta es una noticia muy importante para el sector deportivo del municipio y se debe recibir con mucha responsabilidad, buscando el bienestar y la protección propia y de la comunidad. Los escenarios adicionales que tenemos y se están proponiendo para la revisión de los protocolos son las zonas húmedas, también tenemos también la revisión y demás autorización de la pista de Endurocross, la pista de BMX. Esos son como los escenarios que a futuro y en poco tiempo pueden ser habilitados de acuerdo a la visita que nos haga la Secretaría de Salud. Estas visitas que estará realizando la Secretaría de Salud a los diferentes escenarios deportivos del municipio es en busca de que cada vez sean más los espacios que se puedan abrir, donde los andinos puedan realizar el deporte que los apasiona. Hay una noticia positiva que nos da esperanzas, es que podemos activar el patinaje en placas, en canchas y de pronto en las calles, pero desafortunadamente no tenemos pista. Este es un gran avance para el sector deportivo, ya que como lo menciona Juan Diego Ortega serían aproximadamente mil personas quienes retomarían la actividad física en estos escenarios.